Amiguis de la coneja Yamila. La gaucha se había puesto mal, al recordar que saliendo de un canal de televisión, fue víctima de un intento de secuestro. ¿Y ellos se prestaron para eso? No, ellos vieron lo que pasó. Estaban dentro del carro y el carro no le pasó. ¿Y por qué no dicen eso como que ellos son testigos? Porque no lo piden. Es que ahí está el problema, pues. Sacaron la nota, pero no dijeron. Que a mí no me molesta, yo me prendo para todo. Yo a mí me molesta, p***, pelearme con la gente. Pero me molesta, es que todo el mundo piense que la... O sea, la mina... Si yo estoy trabajando con el zorro y el zorro me dice, voy a mandar a alguien para que Yamila se calle. Y digo, zorro, no, no te zarpees. O sea, fuimos amigas, en serio, no es chiste. Según la chica dorada, luego de confesar su romance con Yamila, fue interceptada por un auto. Y nadie dijo nada. A pesar de existir una serie de testigos. Yo no quería salir a ningún canal a decir, ay, tengo la afirmación de que... No, fue una situación de mierda, como se hiciera en Argentina, ¿me entendés? Yo me meto con Yamila, no, porque se me ocurre. Porque yo Yamila la adoro, la adoro. Pero lo que me hizo no está buena. Y yo sé que fue de su entorno, ¿me entendés? Y que ella no hizo nada para pararlo, o no me mandó un mensaje para ver cómo estaba. Entonces no me gusta que todo el mundo me diga, no, pero ¿cómo vas a decir que fue ella si no tenés pruebas? Están las pruebas. Está la afirmación en el canal. No salí a decir nada porque si ya me mandaron a querer secuestrar, salgo a mostrar el video y que me mandan a matar directamente. ¿Y yo qué hago? Según Paula, a partir de ese hecho, su relación con Yamila se acabó. Yo soy muy boca suelta y quizás hay cosas que no tendría que haber contado, pero las conté no para hacerle un daño a ella o a su gente, sino porque yo me cansé de que todo el mundo me esté diciendo que yo soy la que provoca y la que hace, cuando ella fue la que no quiso que yo venga al país a trabajar, cuando ella, cuando su entorno me mandó a gente que me lastimara, entonces te cansás, ¿viste? Ya no te importa si la gente va a opinar bien o la va a apoyar a ella. Me cansé, no quiero casarme más. Las chicas doradas están demostrando que son muy provocadoras, como la pequeña Leticia, quien espera que su ex amiguis Romina Gachoy la invite a su matrimonio con Jean Paul Santamaría. ¿Tú vas a ir al matrimonio de Jean Paul? Ya pronto dice que se va a casar. Sí, claro. Si me invitan, voy a verlo, no tengo problema. Un besito tranquila. De las chicas doradas. Sí, que nos contraten y le hacemos un show en la fiesta. Oh, la despedida es soltero. La despedida. No creo que le caiga bien a Romina, pero bueno. Si quieren, o la despedida o el casamiento, vamos. Y es así como la accidentada visita, ¿no? Porque las chicas, las conejitas, llegaron como conejitas, hoy son chicas doradas, se pelearon con varios participantes. Bienvenida a la tarde. Tuvieron un enfrentamiento con Andrea San Martín. Hoy con Yamila Piñeiro, su ex compañera. Y ahí siguen. Y acá parece que siguen dando, además, Gigi, el público la sigue queriendo. Sí, pero lo que más llamó la atención fue que ella haga esta declaración donde asegura de que fue Yamila quien la mandó a secuestrar. Y si es que, o sea, decide eso en televisión. Sí, es serio, ¿no? Decide eso en televisión sin pruebas. Nadie está poniendo duda de que sea cierto o falso. Obviamente no creo que se ponga a llorar. O sea, para ella está convencida. Pero si tú dices algo así en televisión sin pruebas, Rodrigo... Bueno, hay gente que tiene las lágrimas fácil, ¿eh? Pero ella no sabía que las está quemando. ¿Cuántas que tienen exceso de sodio hay aquí en Jafarachua? Bueno, lo que pasa es que, según mi percepción, ella realmente cree que fue Yamila la doctora intelectual, por decirlo así, de ese secuestro. Pero tú crees que Yamila... Eso me parece raro. ¿Y Yamila que va a estar en su casa coordinando una cosa conmigo? Es que dicen que, para el parecer, según lo que me han dicho estas chicas, que Yamila tiene un manager o alguien que es medio así... ¿Meo mafioso? Medio mafioso, más o menos eso fue lo que... No, no, eso me dijeron. No me dijeron el nombre, si me acordé el nombre, porque no era muy famoso. No, no. Uno... ¿Con otra letra? De peso fuerte. Ya. De peso fuerte. Entonces es por eso que a ella le duele tanto, porque de verdad, ella sí quiere mucho Yamila, y le duele que una amiga le haya hecho eso. ¿Qué pasa? Bueno, son los nombres que se le... ¡Apellidos sueltos! ¡Orellana no! ¡No, no, no! ¡Mase mía! ¡Es inofensivo! ¡No, no, no! La justicia dice que le deben plata. La justicia dice que le deben plata. Sí, dice que le deben... A él es a que agarran del horno. Ahora ya te amistaste. No. Te quería escuchar decir lo mismo hace tres semanas. Él hace famosas a todas, todas salen a la palestra, todas al final, mal que bien, terminan haciendo plata. Y al final él no tiene ni para comprar fósforo sueltos. Veniendo en patines. Bueno, pero seguimos con las chicas doradas. Ella, doradas, perdón, ellas debutaron este fin. ¡Gracias! ¡Gracias!